Hola mundo, hola gente, hola navegantes, caminantes de la madre tierra, saludos desde Cambio 21 Televisión, su servidor Adolfo Carrillo Aguirre, reportando el clima desde Chihuahua Capital, desde la señora del desierto del septentrion de la patria, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Capital. Este día 12 de noviembre, así las cosas en cuanto a temperatura se refiere en esta capital, podemos señalar que es la primera temporada invernal aquí en esta capital, y prácticamente en todo el estado de Chihuahua, la temperatura es de 2 grados centígrados y va a mantenerse todo el día, según nos señala el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil del Estado. Así que abrigarse, porque todo el día, y la noche obviamente, va a privar esa temperatura mínima de los 2 grados centígrados, con una sensación térmica de 1 grado solamente. No está lloviendo, pero hay un 84% de humedad, y la velocidad del viento es de 7 kilómetros por hora, con el rumbo del norte. Abríguense, cuiden su salud. Reportando para Cambio 21 Televisión, PresenciaMexico.com, Cristiano y más, Adolfo Carrillo.